La mitología de diferentes culturas de todo el mundo está llena de animales y seres mitológicos asombrosos, fabulosos y aterradores. Hola gente, bienvenidos a historias, curiosidades y misterios, hoy veremos otros 10 animales mitológicos más asombrosos, pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un buen me gusta, me ayudará bastante a seguir adelante, bueno, sin más que decir comencemos. 10. Chupacabras. El chupacabras es una criatura legendaria y misteriosa que ha sido objeto de numerosos informes y leyendas urbanas, principalmente en América Latina y algunas partes de los Estados Unidos. Aunque las descripciones pueden variar, generalmente se lo representa como un ser pequeño, peludo y maligno que se alimenta de la sangre de ganado, animales domésticos y, en ocasiones, se ha relacionado con ataques a humanos. Las descripciones del chupacabras varían, pero a menudo se le describe como una criatura pequeña, similar a un reptil o un ser con aspecto de alienígena. A menudo se le atribuye la capacidad de saltar grandes distancias y esconderse con facilidad. En algunas versiones, se describe como teniendo garras afiladas y con millos para perforar la piel de sus víctimas y extraer la sangre. A partir de los informes iniciales en Puerto Rico, las historias del chupacabras se propagaron por toda América Latina y otras partes del mundo. Las leyendas urbanas sugieren que se trata de una criatura que ataca por la noche y se alimenta de la sangre de animales y, en algunos casos, de humanos. Sin embargo, la existencia del chupacabras no ha sido confirmada por ninguna evidencia científica sólida. En la mayoría de los casos, los informes de ataques del chupacabras se han atribuido a depredadores conocidos, como coyotes o perros salvajes, que causan lesiones a los animales y les chupan la sangre. En algunos casos, los cuerpos de los animales pueden haber sido desangrados por la acción de insectos carroñeros después de la muerte. Número 9. Mananangal. El mananangal es una criatura mitológica que forma parte del folclore de Filipinas. Se le describe como un ser nocturno y maligno que se separa de su cuerpo y se dedica a chupar la sangre de las personas, especialmente mujeres embarazadas. El mananangal se representa generalmente como una mujer, aunque durante la noche, tiene la capacidad de separar la parte superior de su cuerpo de la inferior. Esta mitad superior, que incluye la cabeza y las extremidades superiores, es la que se dedica a volar en busca de víctimas. Por lo general, se le atribuyen alas similares a las de un morciélago. La mitad inferior del cuerpo se queda atrás. El mananangal es conocido por su apetito por la sangre y a menudo se dirige a las casas de las personas para beber la sangre de las víctimas, en particular de mujeres embarazadas o niños. Se dice que utiliza su larga lengua para extraer la sangre de las personas mientras duermen. Se cree que el mananangal es vulnerable durante la noche cuando su mitad superior se separa de su cuerpo. Para evitar que regrese, las personas a menudo colocan sal, ajo o ceniza en la mitad inferior de su cuerpo que queda atrás. También se cree que puede ser destruido si se encuentra y se le rociaría sal o vinagre en la parte inferior del cuerpo que ha dejado. Número 8. Rock. El rock es una criatura mitológica que aparece en las leyendas árabes y persas, y en ocasiones se asocia con la mitología griega. Se trata de un ave gigante de proporciones épicas, con características que varían según las diferentes tradiciones. El rock se representa generalmente como un ave gigantesca con plumaje que puede ser de varios colores, pero a menudo se le describe como blanco o dorado. Se cree que su tamaño es inmenso, a veces lo suficientemente grande como para llevar en sus garras elefantes o ballenas. El rock tiene sus raíces en las leyendas de Oriente Medio, particularmente en las historias de las mil y una noches, también conocido como las noches árabes. En estas historias, el rock es mencionado como una criatura legendaria que habita en la isla de Roca, también llamada rocote, y se alimenta de elefantes. Según la mitología, el rock vive en las montañas o en regiones inaccesibles, y a menudo se asocia con áreas remotas y misteriosas. La isla de Roca es uno de los lugares más conocidos asociados con esta criatura. Se cree que el rock se alimenta de grandes presas, como elefantes, ballenas y otros animales de gran tamaño. A menudo se representa como un depredador temible que puede elevar a sus presas en el aire y llevarlas a su nido para alimentarse. Número 7. Taniba. El taniba es una criatura mitológica de la mitología maorí, el pueblo indígena de Nueva Zelanda. Estas criaturas mitológicas son parte fundamental de las tradiciones culturales y espirituales de los maoríes. Los tanibas son seres míticos que pueden variar en apariencia y características según la región y la historia específica. A menudo se les representa como criaturas marinas, con rasgos que recuerdan a serpientes, peces o dragones. También pueden adoptar la forma de lagartos gigantes o seres terrestres. En general, se cree que son criaturas de gran tamaño y poder. En la mitología maorí, los tanibas se asocian a cuerpos de agua, como ríos, lagos y océanos. Se consideran guardianes espirituales de estas áreas y son responsables de proteger a las personas que viven cerca de ellos. Los maoríes tienen un profundo respeto por los taniba y evitan provocar su ira. Antes de realizar actividades importantes, como la construcción de canoas o la pesca, los maoríes a menudo realizan ceremonias y rituales para pedir permiso y protección a los taniba. Los tanibas son una parte fundamental de las historias y mitos maoríes. Sus historias a menudo involucran a estas criaturas en conflictos, aventuras y hazañas heroicas, y se utilizan para transmitir lecciones y valores culturales. Número 6, Bunjip. El Bunjip es una criatura mítica de la mitología aborígena australiana. Esta criatura ha sido parte de las tradiciones orales y las leyendas de los pueblos aborígenes de Australia durante siglos. A pesar de su presencia en la mitología, su descripción y características pueden variar según la región y la comunidad aborigen. La apariencia y características del Bunjip varían en las diferentes historias y leyendas. En general, se le describe como una criatura acuática que habita en ríos, lagos, pantanos y otras fuentes de agua. Las descripciones a menudo incluyen características como un cuerpo parecido al de un cocodrilo, piel escamosa, aletas, colmillos afilados y ojos brillantes. El Bunjip es considerado una criatura misteriosa y temible en la mitología aborigen. Se le atribuye la capacidad de salir del agua por la noche para acechar a los humanos y otros animales que se acercan al agua. Se cree que emite gritos y sonidos aterradores. Dado que las comunidades aborígenes de Australia son diversas y tienen diferentes lenguas, culturas y tradiciones, las descripciones y creencias relacionadas con el Bunjip pueden variar significativamente de una región a otra. Algunas comunidades lo ven como una criatura peligrosa, mientras que otras lo consideran una figura más benigna. Número 5, Ahuizotl. El Ahuizotl es una criatura mitológica que forma parte de la mitología azteca. Se le describe como una criatura acuática que habita en ríos y lagos y se alimenta de seres humanos y otros animales que se acercan al agua. El Ahuizotl se representa generalmente como una criatura con rasgos de perro o mono, con una mano adicional en la parte central de su espalda. Esta mano adicional es un rasgo distintivo de la Ahuizotl y se cree que se utiliza para atrapar a sus víctimas. A menudo se le atribuye piel peluda y garras afiladas. Se cree que el Ahuizotl es un depredador acuático y nocturno. Acecha a las personas y a otros animales que se acercan al agua y utiliza su mano adicional para atrapar a sus víctimas. Se le atribuye la capacidad de arrastrar a sus víctimas bajo el agua y devorarlas. El Ahuizotl es parte de la mitología azteca, la civilización indígena que habitaba lo que hoy es México antes de la llegada de los conquistadores españoles. En la mitología azteca, el Ahuizotl se consideraba una criatura peligrosa y maligna y se le atribuían poderes sobrenaturales. El Ahuizotl era una figura temida en la mitología azteca y su representación se utilizaba en parte como una advertencia sobre los peligros de acercarse a cuerpos de agua. Los aztecas creían que la Ahuizotl acechaba a quienes desobedecían las leyes y los tabúes relacionados con el agua y los ríos. Número 4. Núquelabé. El Núquelabé es una criatura mitológica que forma parte del folclore de las Islas Orcadas, un grupo de islas en Escocia. Esta criatura es conocida por ser uno de los seres más malévolos y aterradores de la mitología escocesa. El Núquelabé se describe como una criatura monstruosa con una apariencia grotesca y espeluznante. Tiene un torso humanoide fusionado con el cuerpo de un caballo. Su piel se dice que es de color pálida y translúcida, lo que permite ver los músculos y venas debajo. Su cabeza se asemeja a un cráneo, con una boca grande llena de dientes afilados y sin labios. En lugar de ojos, se cree que tiene agujeros negros vacíos en el cráneo. El Núquelabé se considera una criatura malévola y vengativa que trae enfermedad, sequías y calamidades a las personas y al ganado. Se dice que su aliento es venenoso y que puede propagar enfermedades. Además, se cree que puede arruinar cosechas y envenenar fuentes de agua. Se dice que el Núquelabé habita en el mar y emerge para causar estragos en la tierra y en las comunidades costeras. Número 3. Basilisco. El basilisco es una criatura mitológica que ha sido parte de las leyendas europeas desde la antigüedad. Esta criatura, a menudo representado como una serpiente o reptil, es conocida por su capacidad de matar con la mirada o con su aliento venenoso. El basilisco se representa generalmente como un reptil, como una serpiente o un dragón, con una corona en la cabeza y un cuerpo escamoso. Su apariencia varía según las diferentes tradiciones, pero a menudo se le atribuyen características que lo hacen parecer peligroso y venenoso. El basilisco es famoso por su poder de matar con la mirada. Se cree que su mirada puede petrificar o matar instantáneamente a cualquiera que lo mire a los ojos. También se le atribuye un aliento venenoso que puede matar a los que están cerca de él. A lo largo de la historia, el basilisco ha aparecido en numerosas obras literarias, como los escritos de Plinio el Viejo y otros autores clásicos. También se ha representado en la heráldica europea, donde a menudo se le dibuja como una serpiente con alas y una corona. El basilisco es una criatura mitológica europea conocida por sus poderes mortales y venenosos. Aunque su representación puede variar, se le considera una figura icónica en la mitología y el folclore de Europa. Número 2. Krampus. El Krampus es una figura mitológica que forma parte de las tradiciones navideñas en algunas regiones de Europa Central y Oriental, particularmente en Austria, Baviera, Hungría, República Checa y otras áreas cercanas. El Krampus es conocido por ser el opuesto de San Nicolás y representa la oscuridad, la travesura y el castigo. El Krampus es representado como una criatura demoníaca con características demoníacas. Suele tener cuernos, piel peluda, garras afiladas y una lengua larga. Portacadenas y campanas que tintinean mientras se mueve y a veces lleva una cesta o una mochila en la que coloca a los niños traviesos para llevarlos a su guarida o castigarlos. En muchas tradiciones, el Krampus actúa en conjunto con San Nicolás. Mientras San Nicolás recompensa a los niños buenos con regalos y dulces, el Krampus se encarga de asustar a los niños traviesos y castigarlos por su mala conducta. La noche del 5 de diciembre, conocida como Krampusnacht o Noche de Krampus, es cuando se cree que el Krampus sale a las calles para aterrorizar a la gente, especialmente a los niños desobedientes. Durante esta festividad, las personas a menudo se disfrazan de Krampus y participan en desfiles y festivales. Aunque el Krampus es más conocido en Austria y Baviera, su influencia se ha extendido a otras regiones de Europa Central y Oriental. En cada área, la representación y las costumbres asociadas con el Krampus pueden variar. En algunas versiones de la tradición del Krampus, a los niños traviesos se les regala carbón como castigo en lugar de regalos y dulces. Esto se considera un recordatorio de que deben portarse bien para recibir recompensas de San Nicolás en lugar de ser castigados por el Krampus. Número 1. Wendigo. El Wendigo es una figura mitológica y un ser sobrenatural que forma parte de las leyendas y tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte, especialmente entre las tribus algonquinas y otras culturas nativas de la región. El Wendigo se caracteriza por su apariencia terrorífica y su conexión con el canibalismo y la maldad. El Wendigo es descrito de varias maneras, pero comúnmente se le representa como una criatura gigantesca, flaca y cadavérica, con piel pálida o cubierta de hielo. Su rostro a menudo tiene rasgos inhumanos, como ojos rojos y dientes afilados. A veces se le asocia con el frío y la nieve, y se le representa como una figura demasiada y hambrienta. El Wendigo es considerado uno de los seres más malévolos de la mitología nativa americana. Se le atribuye un apetito insaciable por la carne humana y es un símbolo del canibalismo, la avaricia y la maldad. En algunas versiones de la leyenda, se cree que una persona que practica el canibalismo o se involucra en actos maliciosos puede convertirse en un Wendigo. Las historias sobre el Wendigo son parte importante de la tradición oral de muchas tribus indígenas y se utilizan para transmitir lecciones morales y advertencias sobre el canibalismo y la avaricia. Cada tribu tiene sus propias variaciones de la leyenda. El Wendigo se asocia comúnmente con regiones frías y boscosas, como los bosques del norte de Estados Unidos y Canadá. Se cree que acechan lugares remotos y oscuros. Estos son solo algunos ejemplos de criaturas mitológicas de todo el mundo que han intrigado y asombrado a lo largo de la historia. Cada una de ellas tiene su propia historia y significado cultural. No te olvides de suscribirte y dejar un me gusta. Hasta la próxima.